Buenas, mi nombre es Mariana Sepúlveda, soy de la Asociación Panambí, Asociación de Travestis Transsexuales del Paraguay y soy militante en defensa de los derechos de la población trans. Hola, soy Kimberly Ayala, soy abogada y llevo tres de los casos de cambio de nombre que se está haciendo actualmente en Paraguay. Hoy en día estamos aquí en Europa, en Luxemburgo, especialmente por la campaña Escribe por tus derechos, ya que Paraguay salió seleccionado dos casos, que es el caso de Irene Rotella y de Mariana Sepúlveda, que es la mía, sobre el cambio de nombre, ya que en nuestro país no tenemos garantizadas muchas leyes, o sea, como el ámbito educativo, el ámbito de la salud y menos el de la identidad. Por eso hoy en día estamos aquí bajo la campaña Escribe por tus derechos solicitando a todos que puedan firmar la petición para que el Estado pueda resolver nuestras demandas de cambio de nombre. Comentarles también que los casos de Mariana y de Irene han agotado todas las instancias nacionales, por cuyo motivo actualmente el caso de ellas se encuentra ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que esperemos muy prontamente también y estamos seguros de que va a fallar a favor y que ejerza también cierta presión al Estado paraguayo para que el país, para que Paraguay pueda cumplir con los derechos humanos. Desde la asociación venimos trabajando en incidencia política en defensa y promoción de los derechos de la población trans en Panamí. Desde esto venimos incidiendo ante las políticas públicas el reconocimiento de la identidad de las personas trans, el cual ya estamos trabajando desde el 2016 con los cambios de nombre, que actualmente son dos casos, primeramente, que se llevaron a cabo la demanda de cambio de nombre en el 2016. Hoy día, en el 2022, tenemos ocho nuevos casos que se han interpuesto ante el Estado. Sí, yo estoy considerada en mi país como la primera abogada trans. Todo este tema del cambio de nombre surge a raíz justamente de la injusticia que se cometió conmigo al momento de no permitirme jurar con mi figura, con mi imagen, con mi imagen autopercibida. Entonces, desde ahí empezamos a debatir de que realmente necesitamos interponer con más fuerza el cambio de nombre en nuestro país y de ahí empezó toda la campaña de mi nombre es real, debe ser legal. También soy fundadora de una casa, de una organización que se llama Despertar Trans en el este del país.